¿Cuál es la primera vez que estás acá en los Juegos de Evita y tuviste un muy buen resultado? Sí, los primeros Juegos de Evita, entrenamos mucho, de lunes a sábado, sábado a veces doble turno, mañana y tarde y bueno, no se dio lo esperado, vine a buscar el oro y bueno, quedamos en el camino No, pero te llevas la plata, ¿cómo que no? No, sí, pero bueno, vine a buscar el oro ¿A quién le dedicas esta medalla, todo este logro? Bueno, se lo dedico a mis viejos, a mis abuelos, a mi vieja, a mis viejos que me ayudaron mucho, me dieron mucho apoyo para venir y mis abuelos también siempre estuvieron y bueno, nada, ellos ¿Cómo fue la competencia? ¿Fue muy dura? ¿Qué sentiste en ese momento? No, la final fue un contrincante duro, un chico de Jujuy, fuerte, grande, bueno, no pensé que me iba a tocar con él, fue muy sorpresa Pero no, linda pelea y bueno, a seguir entrenando y el año que viene llevarse todo ¿Has venido a Mar del Plata antes? No, vine a conocer de paso, no conocía a Mar del Plata, así que bueno, linda experiencia, el viaje muy lindo Y bueno, dentro de todo, en líneas generales, lindo todo Gracias por ver el video